¡Ey, señora! ¿Qué le pasa? ¿Por qué se lleva mi cangur? ¡Ay! ¡Ay! ¡Casi estropeó la cultura! Ay, mijito, me puse la ropa que me regalaron, los zapatos, fui a buscar trabajo, pero no he encontrado nada. No, yo ya tengo ganas, ya tenemos días sin comer. Yo sé, mi amor, yo sé que tenemos días sin comer. Hagamos una cosa, ahorita voy a tratar de conseguir algo, le prometo que el día sí comemos, pero ya no esté así, ya no esté así. Un abrazo. Me viene, lo voy a dejar acá y me espera, ¿ya? Pero me espera sentadito, sin llorar, no se va a ir con nadie, que yo no demoro. Ya sabes, nadie que venga, no se vaya con nadie, mi gente, ¿ya? A ver, aquí lo voy a dejar escondidito. Ay, tía, cuéntese, espérenme escondidito, cuente hasta a mí que ya vengo. Ya. Ya. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ay, Dios mío, yo ya me voy a conseguir algo, mi hijo no va conmigo. Ay, Dios bendito, ilumina, me mandame una señal. Ay, Dios mío, perdóname, entonces yo no soy así, pero en realidad necesito un dinero. Ay, yo no me quedo en mi paz y nada malo, todo es por una buena causa. Ay, señora, ¿qué le pasa? ¿Por qué se lleva mi cangur? Ay, casi expropió la pintura. Ay, no puede ser. La señora se me llevó el dinero recaudado de una de las fundaciones de los chicos. No puede ser, pero ya la voy a buscar. Ay. Ay. Señora, ¿qué les pasa? Ayúdeme, por favor. Señora, ¿qué les pasa? No, 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 yo tú ni la conozco. No sea malito, se lo ruego, se lo imploro, ayúdeme. Que alguien me viene siguiendo, por favor. Señora, ¿qué les pasa? Yo tú ni la conozco, aléjese. Se lo imploro, por lo que más quiera, confía en mí, confía en mí. Pero cuente, ¿qué le pasa a usted? Después le explico, después le explico, ayúdeme a esconderme, por favor. Ya, está bien, vamos acá, vamos acá, sí, así, 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 así. Sí, así, así, aquí, escóndese, aquí, 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 aquí. Gracias, gracias. Pero se pega. Vaya, a ver. Esta señora, ¿en qué problema está metida? Allá está un vendedor. Oye, tú, ¿no viste una mujer corriendo aquí con una blusa roja y líquida azul? No, patrón, no, no. Pobre de ti que me estás mintiendo. No, de verdad, se lo juro que no. Mira bien, por si acaso no pasó por aquí, porque venía con esta dirección para acá. ¿Sabes qué? Le digo, pero siempre y cuando le compro una tacita. ¿Cómo quieres que te compre una taza? Te la compro, pero si me dices la verdad. Sí, patrón, aquí no he vendido nada, patrón. ¿Cuánto vale una taza? Cinco dólares. Cinco dólares. Sí, apoya, 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 me voy a que se caiga ahí, patrón. Tómame, aquí hay más de cinco dólares. Gracias, patrón. Ya, ¿por dónde se fue esa mujer? La señora se fue para allá. Largo, largo, largo. Váyanos para que la encuentras. Gracias, Dios mío. Se fue ese hombre. Gracias, Dios mío. Bueno, el poder. Ya. Ay, ya gritó y se cayó esa mujer. Para allá voy. Ay, no, señor. Mira a ver, que hasta las monedas se te empiezan a caer. ¿Sí te das cuenta? Ay, pero escucha, escucha, yo tengo algo que decirle. Nada que hay que escuchar. Mira a ver. Aquí te vas a dar cuenta que vas a pagar todos tus errores. No, señor, déjeme explicarle. No tienes nada que explicarme. Déjeme explicarle, déjeme decirle las cosas como son. A ver, señor policía, ve. Este es el tipo que anda aquí. A ver, señor. ¿Qué es usted detenido? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? La policía, lleve lo que está aquí le quiere salir a la pobre señora. No se lo lleve, señor policía. Las cosas no son como usted la está pensando, por favor. Señorita, ¿cómo usted me va a decir eso si el señor me dice que él le quiere hacer... Sí. Por eso lo detengo. No, señor policía, aquí la única culpable soy yo que me ha robado este bolso a él. A ver, señora, le voy a dar la oportunidad que explique. A ver, ¿qué pasó? Explíqueme bien. Si no, yo me lo llevo detenido a él. Es que yo tengo un niño y tenemos varios días que no comemos. Y me ha robado este bolso por él. ¿Sabe qué, señor? En realidad yo le pido disculpas. Ahora, si usted me dice, la detengo a la señora por hacer... No me detenga, por favor, se lo pido. Diga usted, señor. No me deténgase lo ruego. Señor policía, no levante cargo con esta señora. Levántela, levántela. Antes de que me afloje a mí, levántela a ella. Sí, señor, levántese. Ya, gruntito, déjeme sacarle la esposa, señor. Le pido disculpas y déjeme sacarle la esposa. Yo lo hice porque tengo un niño que darle de comer. Tenemos dos días sin comer, no hemos comido absolutamente nada. Ojalá que sea verdad lo que acabas de decir. Te lo juro, señor. Yo no estoy mintiendo. ¿A dónde está el niño? Tranquila, tranquila, tranquila. Tranquila, señora, tranquila. No, no, no. No es un problema. Aquí, íbamos nosotros. Mijo. Venga, mi amor. La comida. No puede conseguir. Pero ya mismo le conseguimos. Señora, pero dése cuenta como usted está bien vestida. ¿Cómo puede ser posible que esté pasando hambre usted y el niño? Señor, pero es que esta ropa me la regalaron y yo pensé en ir a conseguir trabajo, pero nadie me quiso dar. Y yo tengo un hijo que mantener. De verdad que me parte el alma, señor. Pero mire, yo tengo tres fundaciones. Ninguna de ellas yo le voy a dar trabajo a usted para que pueda mantener al niño y puedan tener un buen trabajo digno. Mami, ya tenemos un hijo. Podemos comer todos los días, señor. Señor, muchas gracias. Yo lo felicito por el buen ejemplo que usted está haciendo con la señora. Mi hijo. Señora, la felicito usted porque he encontrado a un señor como él, que le va a dar trabajo. Entonces yo creo que hasta aquí es mi trabajo, ¿no es cierto? No, está muy bien, pero lo importante de todo esto es que de una mala acción llegamos a conocer un problema que estaba teniendo la señora aquí. Entonces, señora, venga conmigo para llevarla. Gracias, señor policía. Dios lo bendiga, señor. Es un ángel que ha llegado a nuestras vidas. No se preocupe, señor. Gracias, señor. No se preocupe, señor. Gracias, señor. No se preocupe, señor.